que es el referente de la garganta poderosa. Sabes que yo, se me va a veces, los renombro, la garganta profunda. De toda la gestión de Alberto Fernández, es la medida que más nos ha ayudado. Al menos logró devolver la mirada de los medios a la agenda a la que su gobierno había desatendido por completo. Porque ahora que trae ese furcio, yo me voy a escuchar y decir, eh, pero estaba en un acto de Alberto Fernández y vos te reíste. Primero, ¿qué querés que haga? Que me ría, que me pare, que le diga... Que después, obviamente, después hablamos después de eso, ¿no? Pero, no solo que no era un acto de Alberto Fernández, era la presentación del Foro Social Mundial de UNESCO, en el que formamos parte del Consejo nosotros y también Adolfo Pérez Esquivel, y en el que estábamos dando esta misma discusión de que, en no sé cuántos cientos de ítems vinculados a los derechos humanos, en ninguno aparecía la cuestión del narcotráfico, que era el flagelo que azotaba a todos los barrios. Por eso estábamos ahí. Pero ahora estoy en comunicación con el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena. Gustavo, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias. Gracias por atendernos, ¿no? Queríamos, bueno, seguir un poquito. Anoche estuvimos hablando con el gobernador, estuvimos hablando con usted el día anterior, a propósito de esta ley que ha votado la legislatura. Pero ahora, un minuto, porque estoy un poco perplejo, ¿no? Sí, se puede denominar, porque la ministra Patricia Bullrich se refirió a su provincia diciendo que, bueno, que en Chubut no vive nadie, que hay un millón de guanacos. Si no sé si la escuchó, escúchela y escuchan también los oyentes. Es verdad. La provincia de Chubut está con un grave problema con el petróleo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso, porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran. Y después tiene, digamos, desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales. Todo tipo de minerales. Y no vive nadie. Hay nada más que un millón de guanacos. Bueno. Gustavo. Sí, bueno. Les da consejos la ministra Patricia Bullrich, ¿eh? Sí. Bueno, si conocen tanto de la provincia, por ejemplo, yo les contaría que nos estamos haciendo cargo con el presupuesto provincial y de Río Negri, de Neuquén, de una obra como es la repotenciación de los internos de gasoducto, que debería serlo. La Nación, porque hoy en Estel y en todos los pueblos provinciales, no podés poner una sola conexión domiciliaria de gas nueva, porque no hay capacidad de transporte. Es decir, una obra multimillonaria que no la hizo el gobierno anterior, tampoco la base de este gobierno nacional, y nos la pusimos del hombro, con lo cual lo nuestro no es llorar y reclamar cosas que no corresponden, sino que esta realidad la dimos porque, como dijo el gobernador, nos querían someter. No, ni siquiera era una cuestión de plata, porque justamente lo que estábamos pidiendo es autorización para emitir deuda por la nuestra, recancelar esta deuda usutaria y gastar todos los meses vendiendo un diferente plazo. En lo que respecta a estos dichos, bueno, ya hace lo mismo, hay un profundo desprecio, desprecio que parte de la ignorancia, de no conocerse. Es el solo hecho, es decir, la palabra interior implica ignorancia porque el interior, no hay un interior donde es la cava que es el exterior, nos pone a todos como si fuéramos todo lo mismo, y Argentina es un país diverso, en donde Santiago del Este hay problemas que son distintos de los de Chubut, una idiosincrasia distinta, y lo mismo Córdoba respecto de Misiones, incluso dentro de las propias provincias patagónicas, y entonces se hacen estas afirmaciones que son simplificaciones, que no tienen apego con la verdad, no es que no vive nadie, eso implica desconocer que hay gente que vive en Telsen, en Cangal, en Gastre, en Paso del Sapo, en Paso de Indios, etcétera, etcétera, y que, bueno, en definitiva las decisiones sobre el perfil productivo de una provincia, qué hacer, qué no hacer, son decisiones soberanas de cada provincia. Chubut no es ciertamente una provincia meditante, Chubut aporta al régimen o al sistema de coparticipación mucho más de lo que saca, más allá de los problemas que tiene por culpa propia, por haber tenido pésimos gobiernos, gobiernos irresponsables, gobiernos corruptos, más allá de eso, lo cierto es que Chubut es una provincia que, como decía, pone más que lo que saca, es uno de los tres distritos cuyos recursos propios son superiores a los que residen de coparticipación, nosotros no vivimos de la coparticipación general de impuestos, nos hacemos cargo de servicios a tarifa casi plenas, mientras en el AMBA, en donde viene quien acaba de hablar, pagan todos los subsidiados, energía eléctrica, transporte y demás, o sea, no somos nosotros los subsidiados. Nosotros aportamos para que la única ciudad del país que tiene susten o trenes urbanos lo paguen a precio bajo, mientras nosotros tenemos rutas hacia pelota, puertos que no están como tienen que estar, infraestructura de servicio eléctrico o gas, muy defectuosa, pero bueno, nos la vamos a arreglar por nosotros mismos, insisto, nosotros no estamos mendigando nada, lo que estamos diciendo es, a vida cuenta, que para el gobierno nacional nosotros somos, como dijo el presidente, de cabotaje, que no parecería que los que vienen entre las provincias no son argentinos. Ningún Estado Nacional trata tan mal a otro Estado Nacional como nos está tratando el gobierno nacional a nosotros. Ningún organismo multilateral de crédito trata a la Argentina. Imagina usted si el FMI dice y dijese, págame todo ahora de un saque porque lo dice el artículo no sé cuánto del contrato. Y nosotros, como tomamos nota de eso, porque nos dicen que acá viven un millón de bonacos. También escuché en esa intervención que Exxon se fue de Chubut. Bueno, Exxon nunca estuvo en Chubut. No sé qué están mirando. Digo, lo que nosotros... Bueno, ahí Gustavo, como dijo usted, o como dijo muy bien el otro día el gobernador, cuando habló frente a la legislatura, que hizo un mensaje muy tranquilo, muy didáctico, hay mucha ignorancia, ¿no? No solamente en los funcionarios del gobierno, sino también en el periodismo que los acompaña. Porque digo, esto, sumado a esto, que reitero, comparar o decir, solo decir ya, es despectivo. Así como el presidente el otro día se burló y hizo una imagen del gobernador con síndrome de Down. Ahora decir, despectivamente, muchachos, viven un millón de guanacos. A ver si empiezan a explotar. Ayer también, muy libremente, dijo, bueno, si el presidente me ordena, mando la gendarmería a Chubut. En cualquier momento les cae la intervención, porque no están de acuerdo con lo que ustedes piensan. Daría la impresión, ¿no? Sí, sí, es prepotear y, bueno, y además falta de respeto sin poner la cara, porque además es a través de las redes sociales, esa burla que no tiene registro. Pero bueno, nosotros lo que dijimos no vamos a estar todos los meses desfilando por la Casa Rosada para que nos den un vencimiento de plazo. Déjennos que nosotros nos arreglamos por nosotros mismos. Vamos a emitir una deuda. Los acreedores privados van a tener muchísima más consideración en la que tiene el Gobierno Nacional, porque no vamos a estar pagando una tasa de 250% anual. Vamos a pagar una tasa de 6%. No nos van a someter a todos los vencimientos agolpados, sino que vamos a tener plazo de gracia. No vamos a afectar el crédito de la Nación, porque la vamos a respaldar con las realidades que son nuestras. Así que ahí lo que tiene que hacer el Ministro del Interior, el de Economía y finalmente el Central, es aprobar ese trámite que por un defecto del federalismo hace que nos aprueben las cuestiones que deberíamos resolver nosotros mismos autonomamente. Pero bueno, la norma está, cúmplanla porque no hay motivo, y lo dice el fallo del juez federal ayer, que lo tiene que facilitar o no facilitar, sino habilitar, porque siempre se ha hecho. Totalmente. No es que esto sea una cosa, una novedad. Y bueno, y así cancelaremos la deuda. Gustavo, gracias por atendernos como siempre, y aquí estamos para seguir haciendo conocer los derechos plenos que tienen. Un abrazo. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias. Gustavo Mena, el Vicegobernador de la provincia de...